Este competidor la última vez nos dejó un mal sabor de boca y él siempre ha venido aquí súper enrejizado y dándonos un show espectacular y bueno, los bailarines esta noche estuvieron fenomenales los dos. Qué bárbaro, qué lindos, qué lindos. Y creo que Luma, creo que va a seguir en la competencia. Muy bien, Luma, no bajes la guardia porque estuviste very, very, very close to... Quiero...